Hijito del magueño. Ese es el nombre que le dieron a Seacato Pilsin cuando nació. Seacato Pilsin llegó a ser el avatar de la serpiente bombada. No por gusto le llamaron el hijito del magueño. ¿Por qué? Al ser el hijo de la deidad embriagadora, es también el dueño de los estados de embriaguez. No es la víctima, es el hijo. Es el que maneja los estados de embriaguez. Y eso también está dando una información esotérica a los que saben entenderla. Y es, si no modifican los estados habituales de la conciencia, no vas a salir de un estado habitual de percepción sí. ¿Los estados de embriaguez no los maneja a través de Tezcatlipoca? Es eso. Digamos que el que sacó es la cara visible de Tezcatlipoca. Y por supuesto su manifestación en la Tierra es el mediador con Tezcatlipoca. No por gusto, otro nombre que recibe sus manifestaciones, en el caso de Seacato Pilsin es muy claro, recuerden que su jeroglífico era una X, una cruz con... Una cámaras huellas. Con cuatro huellas. ¿Bien? ¿Y cómo se lee eso? Enáhuatl, ese glifo, o tal, solo las huellas, si quieren. Nachitl. Era el otro título que le dieron. ¿Significa qué? Cuatro pasos. Que compone de na, apopo, de naui, cuatro. En ichitl, pie, que en composición o un número se traduce como huella o paso. Si te vas a otras etapas anteriores, a Nachitl, vas a encontrar a otros avatares de las espíritas de pulmada representados por tres huellas, por dos huellas y por una huella. El primero de ellos, el de una sola huella. ¿Qué otro nombre tiene? Es una deuda que tiene una sola huella, no puede dejar dos. Huracán se llama en kiché un pie, tezcatlipoca, un pie, ¿ok? Entonces es la misma cosa, es el desarrollo de la misma cosa. ¿Ves? Este, pero eso es un tema ya para otra clase, porque sería bonito estudiar el simbolismo de la huella en el alto. Este, esta entidad, o este gúmulo de símbolos, tiene otros atributos que vale la pena tener en cuenta. ¿Puedes subirlo un poquito para ver los números de arriba? Vamos a contarlos. Y doce aquí. ¿Ok? Vamos a abstraer los números porque consideran estos ciclos, no vienen a caso. Y vamos a quedarnos con el resto del simbolismo. Estos tres puntos, asociados a su cabeza, ¿quién me dice qué representan? Tres puntos o tres ojos. Ya, de una manera más artística, generalmente se pinta como tres ojos. Pero pueden ser tres puntitos. Tres puntos o tres ojos son el jeroglífico mesoamericano del inframundo, específicamente. Nos dice que todo eso está en el inframundo. ¿Por qué escudieron tres ojos para representar eso? Bueno, ahí no nos metemos por ahora, pero es otro de esos temas iconográficos que valdría la pena investigar. Más atributos. Ella tiene en la cabeza lo mismo que tiene en la mano. ¿Quién lo identifica? Un oso. Es el emblema específico de lo que los nahuas llamaron trasorteos. Si quieren decirles. ¿Y en la otra mano qué tiene? Dos espinas que representan qué cosa. Espinas rotas, además de eso es interesante. Espinas usadas. Están espinas de maguil. Representan el producto de la penitencia. Finalmente el producto de la penitencia es esto. También que nos dice el mito que esta señora no podía tener hijos y estuvo mucho tiempo haciendo penitencia hasta que le concedieron tener hijos. Pero conociendo el mito tú entiendes de qué se trata. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo van a decir? Sí. Un ya. Tiene muchísimos otros simbolismos que es como, es todo un discurso lo que es. ¿Por qué el uso se relaciona con trasorteos? ¿Por qué el uso? Exacto. Ella tiene la misma función que Ariadna o que la tejedora de la vida en los mitos helénicos. Es la araña tejedora de la vida, Ariadna. Trasorteos. ¿Qué significa su nombre? Teotefaza. Es un calificativo aquí. Divino. Bien. Para comprender este término, ¿cuál es el sufijo que le falta? Esto es un sustantivo, obviamente. Al que éste califica. ¿Qué sufijo se elide y deja una L? L. L. ¿Qué significa basólica? Basura. Por eso, otro de sus nombres es la comedora de mundicia, o la de la cara manchada, de cuina, o la señora de los desperdicios, la recicladora, etc. ¿Todos aluden a qué? ¿Por qué la asociación con desperdicios? La que procesa todo. Por supuesto, es la tierra, hombre. La tierra procesa todo. Y también por eso la gente se confesaba delante de esta, de la imagen de esta deidad, porque ella procesa las culpas, las inmundicias. ¿Por qué se asocia esta deidad con el nacimiento del avatar? Porque el acto de nacer físicamente está asociado, digamos que el mundo en Anáhuac se dividía en dos partes, lo puro y lo impuro. Esto es un tema antropológico que aparece en todas partes de la tierra, lo puro y lo impuro. Y había muchos ritos, por ejemplo, la Biblia tiene cinco, los cinco primeros ritos prácticamente están dedicados a distinguir lo puro de lo impuro. ¿Ves? Aquí también eran temas importantes. Lo puro era el ámbito de lo intangible, el ámbito de las causas, el ámbito de lo abstracto. Pero el ámbito de lo concreto, de los efectos, se considera impuro. ¿Por qué? Vamos a traer el concepto de lo impuro, o de la basura. ¿Qué característica tiene la basura que es intrínseca de ella? Todo se cubre. En los dos. Que todo se descompone, que todo se rompe, que todo se muere. De hecho, cuando una cosa sufre ese proceso, se le llama basura. ¿Ves? Eso es cómo vas a caracterizar el carácter falible de las cosas a través de la basura, que es lo que queda después de ese carácter falible. Es lo irreductible ya. Entonces, este... Es por eso que el mundo de los efectos, el mundo del nacimiento físico, incluso de la deidad, si tú quieres verlo así, ¿eh? Incluso de que sacó a ti. Se ve como un atarse a lo falible. ¿Ves? Por lo tanto, a la basura. Encontramos entonces un nombre, que es el mediador entre el cielo y la tierra, porque es la paridora. Que no por gusto, es una asociación polar de tremenda tensión. Su significado no está ni en la basura ni en lo divino. Esta es la tensión que hacen esos dos términos. Ese es el verdadero significado, ¿sí? Y el seguimiento en donde está, en esta primera figura, es el tracotlán y el... ¿Abajo? Totalmente. No, no, ahí exacto. Ah, sí, 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 por supuesto. Sí, la postura más explícita no puede ser. Es la postura de paridora. Oye, ¿podemos bajar la imagen? No, 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 no. Sí, dime. ¿Ese idea de tensión es... ¿Puede que lo era de crimen? La idea... Es una idea cosmogónica. Y te dice que la existencia del mismo es producto de una tensión. Lo metaforizaban con un sacrificio. Un sacrificio no más que la expresión de una tensión. ¿Ves? Este... Entre conservar y desprenderse. Entre ser y no ser. Y eso se transparenta en la lengua, en las metáforas de la lengua, en las mismas... Metáforas religiosas, ya no lingüísticas, sino religiosas, en sí. Y en el nombre de la serpiente plumada, que es una tensión. Entre lo de abajo y lo de arriba. Elabora más tu pregunta. ¿Hacer si es el equivalente a lo que se llama equilibrariedad? Sí, pero está demasiado atracto. Yo diría que la práctica en concreto es simplemente la síntesis de una polaridad. De hecho, yo no usaría la palabra síntesis. Aunque, aunque, la verdad es que en el único testimonio que queda de un meteo te dice claramente, su tercer nombre es nipaniuca, que quiere decir el que sintetiza. Eso es un hecho. Pero en el lenguaje teológico mesoamericano, sobre todo en el náhuatl, estos conceptos tan esquemáticos, era preferible decirlos con una metáfora. Entonces, en lugar de hablarte de la síntesis, te hablas de la serpiente plumada. Hombre, ya tú debocas la síntesis. Entonces, esto nos dice una cosa. El hecho de que los símbolos sagrados de Anáhuatl sean, en gran medida, la expresión de una síntesis. ¿Quién me pone otro ejemplo de un nombre sintético? A ver, nombres sintéticos. Entonces, el mismo glifo, Teo Puitlán, el mismo sagrado por excelencia, Teo, divino Puitlán, porquería. Por ejemplo, en Chipre, ¿dónde? Bueno, en Chipre, nuestro señor, desollado, ¿dónde está la tensión? En ese caso. No está en el, no en lingüística. ¿Dónde está la tensión? ¿Cuál es el glifo? La característica glífica de esa, de ese concepto de Chipre. La carne viva. La carne viva contra el pellejo, contra lo que se muda. Hay una polaridad. Donde quiera que te, que, que, que mires en Anáhuatl, sobre todo en el campo teológico, vas a ver que todos son, todas las ideas religiosas giran en torno al concepto de polaridad resuelta en un tercer punto. Siempre. El agua quemada, la trachinolia. ¿Ves? Agua que, que es una polaridad más evidente. ¿Ves? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo eso? Que la vocación, de la cultura mesoamericana, era encontrar la síntesis. De ahí podemos incluso deducir parte de la historia. Por ejemplo, si la serpiente emplumada parece como de edad plenamente reconocible, en los primeros estadios de la cultura olmeca, significa que ya los olmecas habían resuelto el problema de la polaridad. Y habían reflejado esa solución en la de edad principal. De ahí podemos sacar también otra conclusión histórica. El éxito olmeca. ¿Por qué tuvieron ese éxito los olmecas? Vamos a revisar. Los olmecas en Anáhuatl. Cuando la olmeca empezó a expandirse, ¿qué representaba? Pónganse el lugar de la anahuaca de esa época. ¿Una síntesis cultural? Una síntesis cultural. Una síntesis pero universal. De todo. Ahí tienes un jaguar que además es persona, que además es una serpiente, además es quizás cuántas cosas. Absolutamente sincréticos y sincréticos y sincréticos. ¿Ves? Por supuesto, entonces le dieron una posibilidad a las poblaciones de Anáhuatl de unificarse. Si tú escoges como elemento, como símbolo de tu fe o de tu proyecto civilizador, un emblema sincrético, ¿qué estás diciéndole a la gente? ¿Qué estás diciendo? Eso no solo dice entonces que los olmecas ya habían resuelto en etapas pre-olmecas, o no, pre-iconográficas. La polaridad implícita en la existencia, sino que además lo habían convertido en un símbolo entendible para los demás. También nos está diciendo que Anáhuatl en ese momento necesitaba de ese símbolo, porque si no ese símbolo no hubiera tenido ninguna efectividad. Y los resultados son claros. Los olmecas invadieron todo, canalizaron todo sin necesidad de guerra. No queda evidencia de guerra, no tenían ni armas casi. ¿Ves? Estaban dándole a la gente lo que la gente necesitaba. Tuvo un modo de entender la historia de Anáhuatl, porque esto por supuesto tuvo secuencia. El hecho de que la serpiente plumada nunca haya desaparecido, sino al contrario, se haya magnificado su culto. Al llegar a los mechicas encontramos casos ya extremos de la síntesis de los símbolos. ¿Ves? Es prácticamente dos escalinatas, una sola pirámide pero con dos escalinatas. ¿De qué se está hablando eso? De la unidad de una polaridad. Llegan a ese extremo ya tan gráfico. Esto nos dice cuál es el sesgo, cuál es la naturaleza de la cultura mesoamericana. Si no tenemos eso en cuenta, no vamos a entender nada de lo que pasó acá. No vamos a entender ningún elemento. ¿Ves? Es como si yo tenga una página de texto. Si no tengo en cuenta, todo el contexto no voy a entender una letra, porque esa letra aislada no significa nada. ¿Ves? ¿Alguna cuestión? Ok. Este... ¿Puedes pasar? La lámina, por favor. Vamos a una lámina más simbólica. A ver. A ver qué tenemos acá. Esquemáticamente hablando. ¿Elementos formales? ¿Es como un juego de pelota con variedad de...? Primero hay un juego de pelota. Esta relación con una figura antropomórfica. El vínculo entre estas dos figuras que son los polos de la composición, ¿cuál es? Es una voluta que nace de dónde? De la zona sexual de esta figura. De la ombligo, si tú quieres, del vientre. Eso hay que tenerlo en cuenta. El vínculo entonces es de naturaleza generativa, representado obviamente por los órganos sexuales. Y es una voluta. ¿Qué significa la voluta? Bueno, de la boca sí, pero si sale... Es una voluta en general como esta. Fecundidad. Fertilidad. ¿Ves? Lo que crece. Del plano se convierte, además, en un quesacobato. Porque la voluta, está claro, que el pintor lo hizo con toda intención, se extiende en la lengua de este conejo que es un rabo de serpiente. ¿Y el pecho de la figura antropomórfica? ¿Acá? ¿El quesquémito? Sí. Sí, sí. Vamos ahora a ese queque. O esta figura está tremenda. Ahora, ¿qué representa entonces esta corriente que se extiende y termina siendo una serpiente, pero sale de la boca un conejo? ¿Qué vínculo hay entre el quesacobato y el conejo? ¿El conejo correctivo de la luna? Está asociado con la luna. No representa la luna, está asociado con la luna. Digamos que, si tienes una luna, un conejito adentro, sí. ¿Representa qué cosa? El embrión. El embrión.